Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de asesoría en imagen y hablaremos sobre las camisetas, anatomía y estilismo. Así que veamos. Comencemos hablando de las tallas, la longitud y los detalles en las camisetas. En cuanto a esto podemos decir que las camisetas no deben quedarnos demasiado apretadas. También que si la cadera es muy ancha no debemos cubrirla con la camiseta, sino que debe terminar por encima de esta. También debemos tener presente que las camisetas con bolsillos siempre nos dan más volumen en el busto y las estampadas nos dan volumen en general. Es así que debemos usar esto dependiendo si queremos añadir volumen en las zonas superior o no. Así usaremos estampados, bolsillos, adornos o no. Hablemos de los hombros. Estos siempre nos deben quedar holgados y deben verse bien adaptados para permitir la comodidad cuando nos movamos. Tener en cuenta que la línea horizontal o canesú siempre nos va a aportar amplitud en esta zona. En cuanto a las mangas, la media manga o la llamada manga tres cuartos la usamos siempre en asesoría para estilizar brazos gruesos y nos da un efecto de mayor altura en general. Tener en cuenta que la manga corta siempre nos aporta volumen, ya que la línea de terminación de la manga nos crea una línea horizontal, lo que hace que pueda quedar muy bien en brazos normales o brazos muy largos. En cuanto al escote, tenemos que el escote en pico o escote en B nos ayuda a disimular pechos muy voluminosos. También nos ayuda a alargar visualmente cuellos cortos o anchos y en general podemos decir que este tipo de cuello nos aporta esbeltez. En cuanto a otros cuellos tenemos que los escotes cuadrados y redondos aportan volumen en el busto, también en los hombros y el cuello. Los escotes ovalados, los escotes corazón y palabra de honor estilizan la figura. Los escotes balconet favorecen a las mujeres de poco busto y también nos ayudan a suavizar hombros muy anchos. Por otro lado, los escotes palabra de honor y escotes cruzados nos ayudan a disimular cuando el busto es muy voluminoso. Y el escote americano halter nos ayudan con los hombros muy estrechos para disimularlos un poco. También debemos tener en cuenta lo siguiente si la camiseta lleva cuello. Los cuellos albies, también el cuello alto, el cuello mao, medesis, smoking, el cuello fruncido, el cuello plisado. Tenemos que este tipo de cuello aporta volumen por lo que debemos evitarlos en personas con cuellos cortos y o cuellos anchos. También tenemos que los cuellos drapeados y en pico estilizan como lo habíamos dicho antes. Podemos encontrar en el mercado gran variedad de estilos en las camisetas, que son camisetas de tirantes, camisetas manga larga, escotes asimétricos, de raya, etcétera, pero básicamente los anteriores son los principios que debemos usar para elegir un u otro modelo según el tipo de cuerpo y lo que queramos disimular o resaltar. Acompáñanos en nuestro siguiente capítulo de asesoría de imagen donde estaremos hablando sobre el zapato, la anatomía y estilismo, consejos y tips sobre cómo debemos escoger cada uno de los zapatos. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.